Cicel, contame cómo te sentiste en tu debut en el Mundial. La verdad que ansiosa y bueno, pero igual contenta por el resultado que se dio positivo y está bueno empezar así. Pero nada, creo que la ansiedad ya cuando arrancó el partido se va pasando y ya pasa tranquilidad y tratar de disfrutar los minutos. ¿Y qué análisis pueden hacer ahora del partido en sí y del rendimiento del equipo? No, creo que cuando presionamos mucho y fuimos para adelante tuvimos muchísimas, o sea en el entretiempo tuvimos casi el triple de penetraciones al área que el equipo contrario. Así que me parece que eso hace que nos dimos cuenta que estábamos atacando un montón y creo que mejorar, creo que por ahí cuando defendemos un poco más. Pero me parece que por ser el primer partido estamos muy bien. ¿Crees que es un triunfo que sirve anímicamente como para encarar lo próximo que es Estados Unidos y que seguramente se presente como un real mucho más duro a vencer? Sí, llevábamos ya una semana entrenando acá y bueno, los nervios y la ansiedad está, pero obviamente ganar y empezar así hace que estemos más tranquila para lo que sigue.